Mi nombre es Carlos Montoya y soy una persona reintegrada exitosamente a la sociedad. No me ha dado miedo decirle a la gente, no, es que yo fui movilizado, es que yo estoy esto, no porque es que yo necesito que la gente sepa y pues obviamente el que me quiera juzgar que me juzgue y el que no, que no, pues, ¿no? La gente debe saber y hay que demostrarle, no portarse obviamente uno mal, ¿no? Hay que demostrarle que uno no es lo que dicen, que uno no es la persona que tal vez dicen que uno es un malandro, que uno tal cosa, que toda persona tenemos derecho a una segunda oportunidad. O sea, el solo hecho de uno dejar las armas ya está aportando a la paz porque no le está haciendo guerra a nadie. Y eso es importantísimo, de que uno no le esté haciendo mal a nadie, nadie le hace a uno. Y acá, de hecho, en el barrio casi todos saben, en el barrio casi todos saben que yo soy desmovilizado. Mi principal motivación ahora, la familia, la que tengo actualmente, mi mujer y la niña. Es mucha motivación y es lo que me han dado mucha fuerza ahorita, de que sigamos adelante, de que trabajemos con juicio, de que ahorremos, de que todo eso le ayudan y le están inculcando a diario a uno. Me agrada la libertad y me agrada la ciudad, entre otras cosas ya me gusta. No me mortifica tanto como al principio. Ya me gusta, me parece bonita. Y aparte de eso, pues ya tener la familia, eso lo hace más feliz a uno todavía. Entonces, el cambio de Ayaki, me ha gustado muchísimo las posibilidades de todo que hay acá en la ciudad. Gracias por ver el video.